Pues vamos a iniciar. Voy a recordar nada más que en los ejemplos que vamos a ver hoy de Gauss-Jorden, vamos a incluir también la matriz inversa. Como vamos a ver un ejemplo de 3x3, vamos a insertar una matriz de 3x3 en la matriz extendida que construíamos con la matriz M y el vector B, que es la matriz de coeficientes de las variables y el vector de coeficientes independientes. Y con eso vamos a calcular la matriz inversa que, como vimos en los ejemplos de la clase pasada, que esa matriz nos sirve para calcular la solución del sistema de ecuaciones lineales. Quiere decir que nuestro sistema, déjenlo pongo aquí también, como era originalmente. El sistema original es M por las incógnitas, igual a B. Lo que quiero que entiendan es que la matriz inversa es como si nosotros tuviéramos una división, pero en las matrices no existe la división. Entonces, inicialmente tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales escrito de esta forma, donde M es la matriz de coeficientes de las incógnitas. Aquí tenemos el vector de las incógnitas y los coeficientes independientes, es este vector B. Entonces, si yo quiero despejar las incógnitas, si fuera una sola incógnita, nada más pasamos dividiendo la constante M. Pero cuando tenemos un vector de incógnitas, aquí las constantes se vuelven una matriz, entonces no podemos pasar dividiendo. Lo que se hace es multiplicar por la inversa, por la izquierda, a ambos lados de la ecuación. Entonces, aquí les voy a poner. Teniendo el sistema de ecuaciones lineales, original se multiplica por la izquierda a ambos de la ecuación. Por eso hemos estado haciendo todas las multiplicaciones por la izquierda, porque así vamos a despejar el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, aquí se les voy a poner otro paso más para que vean de dónde se llegó a esa conclusión. Aquí se tiene que multiplicar por M inverso por M. Entonces, como les digo, con matrices no existe la división. con escalares, con números reales y complejos, sí podríamos pasar dividiendo la constante. Pero como tenemos una matriz, no se puede pasar dividiendo nada. No existe la división, pero existen las inversas. Entonces, lo que se hace es primero multiplicar la ecuación original por la izquierda, por la matriz inversa. Se multiplica por la matriz inversa por la izquierda a ambos lados de la ecuación. Quiere decir que aquí puse M inverso de este lado y M inverso de este lado. ¿Sí? Y como sabemos que una propiedad de la matriz inversa es que al multiplicarse por la matriz original, no importa si es por la izquierda o por la derecha, siempre nos da una matriz identidad que es una diagonal de unos. ¿Sí? Y acuérdense que una diagonal de unos es una operación o es una matriz que indica que no existe ninguna operación al vector de las incógnitas. Entonces, esto se puede simplificar ahora de la siguiente forma. Les pongo ahora así. ¿Cómo? Sabemos que M por M nos da la identidad. Ahorita aparece eso. Entonces, el siguiente paso sería primero multiplicamos por la izquierda y luego aquí vemos que existe el producto de M inverso por M lo cual se simplifica a una diagonal de unos que se llama identidad y como ya sabemos es una matriz de transformación elemental que no afecta ni una matriz ni un vector. Entonces, la identidad multiplicada por cualquier vector nos da el mismo vector. Entonces, aquí les voy a poner aparte sabiéndote el producto de la identidad por cualquier vector o matriz que obtiene la misma matriz o vector. sí, quiere decir que ahora lo pongo otra vez aquí y por las 5 bonitas nos da las 5 bonitas. Quiere decir que no hay cambio, no hay operación realizada. esto nada más para que sepan de qué sirve obtener la matriz inversa porque vamos a ver una fórmula para obtener la matriz inversa sin aplicar Gauss-Jorden, ¿sí? Pero tenemos que verlo con Gauss-Jorden para que conozcan los dos métodos. Entonces, aquí vemos al multiplicar la identidad por las incógnitas no importa cuántas incógnitas sean aquí les puse nada más dos nos da el mismo vector de incógnitas entonces y por las incógnitas nos da las incógnitas igual y esa sería la solución. Entonces, la solución es M inversa por B y acuérdense que para poder obtener la inversa el determinante de la matriz debe ser diferente de cero. ¿sí? Entonces, cuando en Gauss-Jorden ya tengamos todo un renglón de ceros en la matriz M quiere decir que el determinante es cero y que la inversa no existe. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo ahora de 3 por 3. Aquí tengo el ejemplo. Voy a pasarlo a primero Excel para que vean cuáles son las ecuaciones. Entonces, es 3 menos que es 4. Aquí lo voy a poner 3, menos 2, menos 2, 4, 1, 7, 1, 4, 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 1, 4, 3, menos 3, menos 3, menos 3, ¿sí? Esta es la matriz extendida. Vamos a leer qué es lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir las ecuaciones. Voy a ponerlas acá arriba. Entonces, las ecuaciones aquí nos están diciendo que son 3X, menos 2Y, más 4, igual a 1. ¿Sí? Esta es la primera ecuación. Aquí la podemos leer. Acuérdense que esta es la variable X, esta es la variable Y, esta es la variable Z, este es el renglón 1, renglón 2, renglón 3, y ahorita aquí vamos a crear una matriz de 3 por 3 para hacer las operaciones, renglón 2, renglón 3. La segunda ecuación es 7X, menos 3Y, más 9Z, igual a menos 3. Y la última ecuación es menos 1, menos X, más 4Y, menos 3Z, igual a 0. ¿Sí? Ahí tenemos las 3 ecuaciones con 3 infugnitas, aquí está la matriz extendida. Ahora, lo que, podemos hacer muchas operaciones, aquí en el ejemplo, les hice cambios de renglones, multiplicaciones, porque podemos, pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden reacomodar renglones, pueden cambiarlos de signo, si encuentran en un renglón que hay una, un factor común, pueden dividir todo entre ese factor común para simplificar aún más las ecuaciones. ¿Sí? Pero aquí vamos a hacerlo sin estas dos operaciones y vamos a empezar directamente en el método de Gauss-Jordan que, para este caso, tenemos que hacer estos dos 0. ¿Sí? Entonces, acuérdense, tenemos que crear una diagonal de 1. Entonces, todos los elementos fuera de la diagonal los tenemos que hacer 0. Y de este lado nos va a quedar la solución. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar que aparte la matriz inversa, voy a insertar una matriz identidad de 3 por 3, que es una diagonal de 1. 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, acuérdense, esta es la matriz M, esta es la matriz identidad que agregamos y este es el vector de coeficientes independientes. ¿Sí? Lo voy a poner aquí que está con otro color. Ahí está la matriz identidad y aquí al final del proceso nos va a quedar la inversa, aquí nos va a quedar la solución y aquí nos debe quedar una diagonal. Ese es el trabajo, lo que debemos de hacer con Gauss-Jordan. Para el proceso de Gauss solamente tenemos que hacer estos 3 0. Quiere decir que la tenemos que convertir en una matriz triangular y con eso ahí se acaba el proceso de Gauss. ¿Ok? Pero lo vamos a usar mejor para la factorización LU. Les voy a dar un ejemplo para que la conozcan y vean un proceso de Gauss completo. ¿Sí? Entonces, aquí el primer paso es hacer estos 2 0. Y ahorita ya van a entender mejor por qué se le llama pivote al 3. Entonces, aquí el 3 va a ser nuestro pivote. Que lo voy a poner azul. Entonces, este es nuestro pivote. Y tengo que hacer operaciones para poder eliminar el 7 y el menos 1. ¿Sí? Entonces, realizar operaciones renglón para eliminar el 7 y el menos 1 usando el pivote 3. ese es el pivote. Entonces, ahí está la la instrucción para que lo recuerden. Entonces, tengo que hacer dos operaciones. Una para cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, acuérdense que tengo que intercambiar los coeficientes. ¿Sí? Entonces, vamos a primero escribirlo como operación. El renglón 1 no se le va a hacer nada. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí empezamos con una matriz de transformación elemental que es una diagonal y ahorita la vamos a convertir en dos operaciones. Pues, esta es la matriz de transformación elemental inicial y aquí vamos a codificar las operaciones renglón. ¿Sí? Entonces, la primera operación sería en el renglón 2. En el renglón 1, acuérdense, no le vamos a hacer nada porque ahí está el pivote. Entonces, en el renglón 2 tengo que eliminar el 7. El 7 y el 3 no tienen factor común y tienen el mismo signo. Entonces, quiere decir que tengo que intercambiarlos. ¿Sí? Entonces, el 3 es el coeficiente de la ecuación 1 y el 7 de la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, tengo que poner 3R2 menos 7R1. ¿Sí? Y siempre vamos a utilizar el renglón 1 como pivote. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hice? Intercambié estos dos, el 3 lo multiplico por la ecuación 2, el 7 por la ecuación 1 y pongo la resta, no importa en qué sentido. ¿Sí? Entonces, si codifico esto aquí en la matriz, se tiene que codificar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta operación, como la codifico, tengo que poner el 3 en la posición 2 y el 7 negativo en la posición 1. Entonces, sería menos 7 y 3. ¿Ok? Si me hubiera quedado el negativo en la diagonal, lo puedo pasar al otro lado, no importa. ¿Sí? Como quieren hacer la resta, no tiene bueno efecto en el resultado. ¿Sí? Entonces, esta es la operación para eliminar el 7. Ahora, para eliminarle menos 1, igual tengo que intercambiar los coeficientes, pero estos ya tienen signos opuestos, entonces voy a sumar. ¿Sí? Entonces, ahora con el renglón 3 al que voy a modificar, entonces el renglón 3, otra vez el 3, lo multiplico por la ecuación 3 y lo sumo a la ecuación 1, multiplicada por 1, porque no hay no hay coeficiente realmente, ¿Sí? Y lo sumo porque ya tienen coeficientes, perdón, signos opuestos. ¿Sí? Entonces, al sumarlos se van a cancelar. Entonces, esta operación la voy a codificar aquí, nos dice que hay que poner un 1 en la ecuación 1 o en la ecuación 1 y un 3 en la posición 3. ¿Sí? Y esas serían las dos operaciones que vamos a realizar. ¿Sí? Esta operación, déjenme poner otros dos colores, más esto, para que vean todos estos dos, son, bueno, voy a tener estos dos opciones representan en esta ecuación y estos dos representan esto, ¿Sí? 1 en colores 7, de 1, ¿Sí? Entonces, este 7, 3 viene de aquí y este 1, 3 viene de aquí. ¿Sí? Y el pivot te acuerdas el 3 aparece del pivote, el 7 y el 1 son estos dos coeficientes y ahora multiplicamos las dos matrices. Ustedes ya saben multiplicar, o sea, multiplicamos este renglón por los, los tres renglones, las, todas las columnas y aquí lo que me dice es que voy a seleccionar el renglón 1 y lo voy a copiar, ¿Sí? Entonces vamos a ver que el renglón 1 no se va a afectar. El renglón 2 debe multiplicarse el primer renglón por menos 7 y le debo sumar el renglón 2 multiplicado por 3 y aquí me debe aparecer un 0. Y la última operación debe ser el primer renglón sumado más el tercer renglón multiplicado por 3 y me debe aparecer otro 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver la operación en el múltiples. Las multiplicaciones son muy largas pero lo importante es que entiendan la lógica. Y ahí está, ¿Sí? Entonces este es el resultado y aquí ya obtenemos estos dos 0. ¿Sí? Que era lo que buscábamos. Y todo lo demás se va a ir modificando, eso no importa, ¿Sí? Lo que importa es que tengamos estos dos 0 y ya acabamos con ese tribo. ¿Ok? Por eso se llama pivote porque lo usamos para todos los demás valores de la columna. ¿Ok? El siguiente paso ya para acabar con Gauss tendríamos que hacer este 0. ¿Sí? Y usar este como pivote. Pero como estamos en Gauss-Jordan tengo que eliminar el de arriba y el de abajo, todos los que estén afuera de la diagonal. ¿Sí? Entonces el siguiente paso es eliminar estos dos y el pivote es 5. Entonces voy a copiar otra vez la matriz. Copiamos. Copiamos solo valores. Ahí está. Y ahora, acuérdense, ahora el pivote es este. Le pongo los mismos colores. y este y este son los que tengo que hacer 0. Bueno, ahí está más o menos. Este es el pivote ahora y estos dos son los que tengo que eliminar. Y haríamos lo mismo. O sea, tengo que crear una matriz de transformación elemental que inicia siendo una matriz identidad. 1. Entonces aquí este acuérdense es la variable x, y, z. ¿Sí? Por eso ahora estamos en la variable y y tengo que eliminar la y de la ecuación 1 y de la ecuación 3. Ese es el algoritmo. Esta es la matriz. Este ya no, ya, ya no son la matriz originales son estas tres. Ya estas van cambiando de valor. ¿Sí? Entonces ahora tengo que definir las operaciones de la misma forma que hicimos aquí arriba para eliminar el 2 y el 10. ¿Sí? Podemos empezar de abajo hacia arriba porque hasta aquí ya acabaríamos con Gauss. ¿Sí? Pero podemos hacerlo ya en cualquier orden porque este es Gauss-Joran. Entonces, la operación que vamos a hacer primero es con el renglón 1 y luego con el renglón 3. En el renglón 2 no va a haber operación. Quiere decir que esto se va a quedar así como está. ¿Sí? Entonces, déjenme pongo aquí como está. Este no cambia. Y luego vamos a poner una de las operaciones. ¿Sí? Y esta otra operación. ¿Sí? Entonces, el renglón 2 no se va a tocar porque ahí está el pivot. Entonces, ahora el renglón 1. Vamos a escribir en la ecuación del renglón 1. Necesito intercambiar estos dos coeficientes. El renglón 1 y ya tienen signos opuestos. Quiere decir que voy a multiplicar 5 por el renglón 1. En el coeficiente de la ecuación 2 lo pongo en la ecuación 1. Y luego, como tienen signos opuestos, ya sumo. 2 es el coeficiente de la ecuación 1 la multiplico por la ecuación 2. ¿Sí? Y esto es lo que voy a codificar a la ecuación. Aquí. Entonces, ¿cómo lo codifico? Nada más pongo el 5 en la posición 1 y el 2 en la posición 2. Y ya está codificada la primera operación. La segunda operación es, ah, perdón, el renglón 3. ¿Sí? En el renglón 3 tengo que eliminar este 10 usando este 5. Pero aquí ven que tienen factor común 5. No necesito intercambiarlos porque si multiplico este por 2 ya me da 10. ¿Sí? Entonces, no necesito intercambiarlos. Y como tienen signos iguales tengo que hacer resta. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que poner es igual sería R3 menos 2 R2. ¿Sí? Entonces, el renglón 3, el 10, le tengo que quitar dos veces el renglón 2 para poderlo hacerlo cero. ¿Sí? Quiere decir que este se multiplica por 2 y el renglón 3 no lo tengo que multiplicar por nada. ¿Ok? Y esta operación la vamos a codificar en el tercer renglón. ¿Sí? Entonces, este entonces aquí ahora tengo que ponerlo igual como dice aquí. Un menos 2 en la posición 2 y un 1 en la posición 3. ¿Ok? Y en la diagonal tratemos de no dejar ningún signo negativo. ¿Sí? Es solamente para un método. Vamos a ver que es el de U. Y también podemos hacerlo con puros 1 que sería aquí esta operación dividiéndola entre 5 pero ya ese sería el método de con fracciones. Ahorita estamos con el libre de fracciones. Entonces, ya tenemos esto. Ahora tengo que multiplicar. pongo el color de la matriz extendida para hacer todo. Ahora vamos a obtener los resultados de la multiplicación. Esta matriz coma esta matriz. Y aquí donde tenemos de obtener ceros es aquí y aquí. Estos dos ceros ya nunca se van a modificar. Este número 3 sí se va modificando. Entonces, aquí podemos ver que ya tenemos los dos ceros en la segunda columna que son estos dos. Ya lo que buscamos. ¿Sí? Ya están dos ceros y ya casi terminamos la diagonal y nos falta el último paso. ¿Sí? Hacer estos dos ceros con este que sería mastero pivota. Entonces, otra vez copio la matriz extendida. Copio solo los valores. Me da todo para que se vean así. Ahorita no se mueve eso. Nada más esperar un estampito. ¿Sí? Gracias. Gracias. Ahora el pivote sería el menos 3, y estos dos son los que tenemos que hacer 0, ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo, esta es la variable x, bien, sexta, le pongo otro espacio, voy a juntar mucho, y tengo que crear igual aquí una matriz de transformación elemental, que inicia siendo una matriz de identidad, esta es la operación del renglón 1, ahora el renglón 3 aquí no va a haber operación, y vamos a hacer la operación primero para el renglón 1, entonces el renglón 1 tengo que eliminar el 18, ¿sí? Y el 18 y el 3 tienen factor común que es 6, entonces aquí yo tendré que multiplicar 6 por el renglón 3, para poder eliminar el 18, ya tienen signos opuestos, entonces los puedo sumar en fibraicamente, entonces quiere decir que voy a poner R1 más 6 veces R3, ¿sí se entendió? El renglón 1 ya es el 18, y veo que el factor común con el 3, el mínimo común múltiplo sigue siendo el 18, porque 6 por 3 nos da 18, entonces 18 lo tengo que multiplicar por nada, ¿sí? Y el renglón 3 lo tengo que multiplicar por 6 para que sea igual al 18, y sumamos aquí breitamente porque ya tienen signos opuestos, ¿sí? Entonces esa sería la operación para el renglón 1. Dejen ver aquí con colores, ese es para el renglón 1, ahora para el renglón 2. El renglón 2 aquí tiene signos iguales, quiere decir que necesito restar, no importa en qué orden, pero necesito multiplicar el renglón 2 por 3, y el renglón 3 pues no lo se necesita multiplicar por nada, porque es 1, ¿sí? Entonces tendríamos que poner 3 por el renglón 2, menos el renglón 3, ¿sí? Resto porque tienen signos iguales. Arriba sumé porque ya tienen la resta, ¿sí? Y ahora esto lo tengo en otro color, y esto va en el renglón 2. ¿Sí? Entonces vamos a codificar las operaciones. La del renglón 1 nos dice hay un 1 en la posición 1 y un 6 en la posición 3. El renglón 2 nos dice que hay un 3 en el renglón en la posición 2 y un menos 1 en la posición 3, ¿sí? Y aquí podemos ver todas las operaciones, ¿ok? Ahora vamos a multiplicar las matrices. Y tenemos que tener ceros aquí en los puntos verdes. Y ya está aquí, ya tenemos la diagonal. ¿Ok? Entonces quiere decir que el primer renglón lo divido entre 15, este entre 15 y este entre menos 3. Entonces, como pudimos llegar a la diagonal, quiere decir que este sistema tiene solución única, ¿sí? Entonces, aquí, al llegar a este punto, quiere decir que el determinante debe ser diferente de 0. Y por lo tanto, existe solución única, ¿sí? A esto también le vamos a conocer como que la matriz M tiene rango pleno, ¿sí? Voy a ir resumiendo estas definiciones nuevas, poco a poco, pero a esto se le llama que tiene rango pleno la matriz M, ¿sí? Y en este caso el rango, el rango de la matriz M es igual a 3, porque la dimensión del sistema es de 3 por 3, ¿sí? Y la solución es un punto, ¿sí? La dimensión de la solución es 0, ¿sí? Existe solución única, es un punto donde se intersectan, en este caso son planos, 3 planos. Entonces, la intersigión entre 3 planos es un punto con dimensión 0, ¿sí? Esa es la dimensión de la solución, ¿ok? Entonces, vamos a ver que hay otros, otros conceptos que vamos a ver aparte de rango. Hay otros que se llaman nulidad, imagen, y esos son los que vamos a ver. Eso es todo lo que tienen que entender para la unidad 4 y 5, que es rango, que es nulidad, que es la imagen, que son las dimensiones de un espacio vectorial, ¿sí? Porque esta matriz está en el espacio vectorial R3, las que hemos visto antes son matrices en el espacio vectorial R2. Entonces, eso es lo que vamos a ver, definiciones de espacios vectoriales y de estos conceptos que son transformaciones lineales, ¿sí? Vamos a ver las matrices como una transformación lineal, que es simplemente una operación renglón, ¿sí? Eso es una transformación lineal. Y vamos a ver conceptos sobre eso que es, hay otras operaciones lineales que no son simplemente matrices. También las integrales son operaciones lineales, transformaciones lineales, las derivadas son transformaciones lineales, la transformación de la plaza, la transformación de la plaza, hay muchas operaciones lineales que vamos a simplemente a definir para que las conozcan y sepan que son iguales, las mismas propiedades que hemos visto aquí se aplican para esas transformaciones lineales, ¿sí? Entonces, aquí lo que les decía, el último paso ahora es convertir esto en una diagonal de 1, ¿sí? Pero hasta aquí ya podemos ver que existe una solución única, el determinante es diferente de 0, y lo nuevo que le vamos a decir, que m tiene rango pleno y el rango es 3, ¿sí? Un poco vamos a ir tratando de entender qué es eso. Entonces, el último paso sería dividir esto entre 15, entre 15, entre menos 3. Y es lo que vamos a hacer con esta matriz extendida. En la plaza división, voy a poner aquí. Opio solo valores. Ok. 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 Ahí está. Ahí está. Vamos para que sean todos los números y ya está. Entonces, el primero, la primera operación sería 1 sobre 15. Así voy creando la matriz de transformación elemental. Son tres divisiones en la diagonal. Voy a poner acá. Voy a poner nada más estos dos cifras. Igual aquí, 1 sobre 15. Otros dos cifras. Ahí está. Y el último es entre menos 3. 1 sobre menos 3. Todo lo que hago es convertir a unidad. Entonces, pongo también unas cifras. Ahí está. Y completo la matriz con ceres. Nada más debe haber operaciones en la diagonal. En esta última operación. Entonces, aquí lo que me dice es que el renglón 1 lo divido entre 15. El renglón 2 se divide entre 15. Y el renglón 3 se divide entre menos 3. Y aquí vamos a obtener la solución en la última columna. Y aquí va a estar la matriz identidad. Entonces, voy a multiplicarlas. Aquí también que salen aquí abajo. En la multis. Y aquí está. Aquí, bueno, no sé si les pongo aquí otra vez. Los tres valores que teníamos que hacer. Uno. Estos tres. Entonces, ya aquí tenemos la solución. El sistema de ecuaciones lineales. La matriz. Y esta es la matriz inversa. Ahora le voy a poner un poco más de. 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 Dígitos. Para que le vean más. Exacto. Y esta sería la matriz inversa. Bien. Entonces, vamos a demostrar que la matriz inversa multiplicada por la matriz M. Nos da una identidad. ¿Sí? Entonces. M. La matriz inversa no importa en qué orden, en qué orden nos multiplicamos. Acuérdense. Puede ser por la izquierda o por la derecha. Se lo voy a poner aquí M primero. M es esta matriz. La original. Y luego voy a copiar la inversa. Solo los valores. Aquí pongo este. Y luego le pongo copiar solo los valores. Y ahora las multiplicamos. Multiplicamos en. O. No. No. La inversa. Y nos da. La identidad. Aquí. Ustedes. Pueden ver. Aquí hay en Excel. Siempre tiene estos. Problemas numéricos. Que dan valores. Muy muy pequeños. Pero esto numéricamente. Realmente es un cero. Y ves. Cuatro por cuatro. Por diez. A la menos dieciséis. ¿Sí? El punto. Y luego. Dieciséis ceros. Cuatro punto cuatro. O sea. Es realmente. Cero. Y lo podemos así poner. Como si fuera. Lo podemos dejar como estaba así. Pero ya saben que aquí es un cero. Si fuera la matriz inversa. Y. Este. Le pongo más cifras. Para que se vean. 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 La oficial. Decimales. Ahora voy a. Acuérdense. La aplicación de la matriz inversa. También nos sirve para obtener la solución. Entonces. Voy a multiplicarla. Por. El vector de coeficientes independientes. ¿Sí? Entonces. Vamos a sacar. Por. Por. Por la solución. Es. Entonces. La matriz inversa. Multiplicada. Por. Multiplicada por. El vector de coeficientes independientes. Entonces. Aquí. debemos obtener la solución. Matriz inversa, vectorio por cintas independientes, y ahí está la selección, 17.4, esta sería la X, la X y la X, ¿sí? Y acá debe estar lo mismo. Le puedo poner más decimales, 17.4, menos 1.4 y menos 16, ¿sí? Da exactamente lo mismo. ¿Ok? Y ya está todo comprobado. Entonces, esto también lo podríamos hacer por Cramer. ¿Cómo se haría por Cramer? Para nada más la comprobación. Voy a hacer la comprobación por Cramer, para que acuerden cómo se siente. Entonces, vamos a poner aquí. Entonces, por Cramer nada más necesito la matriz M y el vector B, ¿sí? Entonces, esto no lo voy a usar. Esto lo voy a usar para acá. Nada más necesito eso. Necesito eso. Voy a dividirlo de otra forma. Entonces, aquí está la matriz M, con el vector B, y este es el vector de coeficientes independientes. Entonces, por Cramer, acuérdense que hay que primero sacar el determinante de la matriz de 3 por 3. Entonces, sacamos delta. Y para sacar delta en esto, esta matriz. Entonces, no hay ningún 0. Tenemos que hacer 3 menores. Entonces, vamos a seleccionar un renglón o columna con el cual vamos a hacer el determinante. Entonces, voy a, el más fácil es el primer, el renglón. Entonces, los coeficientes son 3, menos 2 y 4. Pero acuérdense los signos de la delta de Croninger. Este es positivo, negativo, positivo. Quiere decir que este no cambia de signo, este cambia de signo y este no cambia de signo. Este es positivo, este es negativo. Eso nada más quiere decir, no cambia de signo, cambia de signo y no cambia de signo. Así es como se lea. Entonces, el primer coeficiente va a ser 3. Pero vamos a sacar el menor de 3. Va a ser una matriz de 2 por 2 en la cual tengo que eliminar esta columna y este renglón. Entonces, el menor de 3 va a ser esta matriz. Entonces, este es el coeficiente, este es su menor. Aquí sacamos el determinante del menor y lo vamos multiplicando. El siguiente coeficiente es 2 con cambio de signo. Entonces, cambia positivo. Ahora, el menor de 2 va a ser eliminar esta columna y eliminar este renglón. Entonces, van a ser estos 2 y estos 2. Entonces, los copio parte por parte. Estos 2. Y esto es 2. Y esto. La siguiente sería 4. Uno cambia de signo. Entonces, viene 4. Y luego el menor de 4. Se eliminar este renglón y esta columna. Si ven, en todos se elimina el renglón que estamos usando para calcular el determinante. Entonces, se van eliminando columna por columna. Entonces, ahora elimino la última columna y me quedan estos 4. Y ya tenemos los 3 menores. Entonces, vamos a calcular el determinante de cada uno. Entonces, este determinante sería que los elementos de la diagonal, no lo puedo ver. No me voy a dejarlo. No me voy a dejarlo. Dejen, les pongo. Esto. Este. Por. No me voy a hacer. Bueno. H53. Nines. Este. Por. H53. Bien. Este por este menos este por este. Ok. También pueden usar la función de m. Determin. Para sacar el determinante, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Marcan todo en la matriz. Que es de j acá, del 52 y 53. Está. Y da 2. Y la última sería. Este por. No sé por qué no me dejan verlo. Dejen. Ahí está. Este. Este por este. Más. Menos. Este por este. Y está el determinante 3. ¿Sí? Entonces, ahora ya nada más tengo que multiplicar este por este más, este por este más, este por este. Y ese sería el determinante total. Entonces, ese va a ser nuestro delta. Entonces, va a ser igual a 3 por su determinante más 2. Ya le cambió el signo. Por su menor. Más. Este por su menor. Este determinante, la delta, ¿sí? Menos 5. Siempre debemos de tener aquí en la matriz factores del determinante, ¿sí? Bueno, aquí en el 15 sí queda. Aquí se simplificó. Pero, aquí está el determinante, aquí sale, ¿sí? Menos 1. ¿Sí? Siempre en uno de los pasos debe aparecer el determinante. Y las fracciones siempre deben ser divididas entre algún factor del determinante. ¿Ok? Entonces, este es el delta. Y con ese vamos a calcular las tres opciones. Entonces, para la X, acuérdense las fórmulas del crámen. Entonces, para la X, uso la matriz original y vamos a ir cambiando columna por columna. Entonces, primero, es para la X y luego voy a poner la de la Y y la de la Z. ¿Sí? Siempre copiamos la matriz original y ahora para cada una vamos a usar el vector de coeficientes independientes. Aquí, para la X, en la primera columna. Para la Y, en la segunda columna. Para la Z, en la tercera columna. Y ahora tenemos que sacar esos tres determinantes y dividirlos entre menos cero. ¿Sí? Entonces, este determinante igual, no hay ningún cero. Entonces, vamos a hacerlos todos con el primer renglón. Entonces, sería lo mismo. Sería uno o su menor. Y luego el segundo cambia de signo. Entonces, pasa dos. Y luego sería su menor. Y luego el cuatro queda con un. ¿Sí? Y ahora viene el menor de uno. El menor de uno es eliminar el renglón uno y columna uno. Entonces, nos quedan estos cuatro. Ahora, del dos. Entonces, elimino ahora la columna dos y el renglón uno. Nos quedan estos dos. Y estos dos. Y el menor de cuatro. Sería eliminar esta columna y este renglón. Serían estos dos. Y quedan los tres menores. Entonces, vamos a sacar. El determinante de esta matriz sería uno. Ah, no he sacado los determinantes. Vamos a sacarlo aquí. Entonces, sería este. Este menos este por. El último que sería este por este menos este por. El último sería este por este menos este por. Y ya están los tres menores. Ahora los multiplicamos todos. Sería este coeficiente por su menor. Más este coeficiente por su menor. Y más este coeficiente por su menor. Ya está este determinante. Entonces, ahora para sacar la solución de X. Sería dividir esto entre menos cinta. Entonces, sería este determinante sobre este. Nos da diecisiete punto cuatro. Que es la solución de la X. Ok. Ahora la Y. Hacemos lo mismo. Y seleccionamos un renglón o columna. El que ustedes quieran. El más fácil. Como no hay ningún cero. Pues tomamos el primero. Entonces, sería. Los coeficientes. Sería tres. El segundo cambia de siglo. Menos uno. Y el tercero queda igual. Serían. Cuatro. ¿Sí? Ahora los tres menores. Otra vez. Sería el menor del tres. Serían estos cuatro. El menor de menos uno. Son. Estos dos. Y estos dos. Y el menor del cuatro. Estos cuatro. Y ahora calculamos. Estos tres determinantes. Entonces, aquí sería igual. Este por este. Menos este por este. Aquí hay. Este por este. Menos este por este. Y el último. Este por este. Menos este por este. Tenemos los tres. Ahora multiplicamos coeficientes por los menores. Entonces, sería. Tres. Treinta y seis. Más. Este por. Por este. Más. Este por este. Y ya está. Ahí el. El determinante para la y. Y ahora vamos a dividir. Este treinta y dos. Entre menos. Entonces, pongo aquí. Igual. Este sobre. El delta original. Está. Menos seis punto cuatro. Sí. Que es. Lo que nos daba también acá. Menos seis punto cuatro. Sí. Y el último sería la Z. Entonces, otra vez aquí hago lo mismo. Sería tres. Y luego el dos cambia de signo. Positivo. Y luego uno queda con su cierre. Ahora los menores. Serían estos dos. Para el tres. Este. Y el último. Para el dos. Y para el cuatro. Serían. Para el uno. Serían estos cuatro. Y ya hacemos los determinantes. Este por este. Menos este por este. Y aquí. Este por este. Menos este por este. El último. Este por este. Menos este por este. Bien. Que es el determinante. Quería multiplicar tres. Por. Aquí me salió. Tres. Por su menor. Más. Dos. Por su menor. Más. Uno. Por su menor. Ya está. Nos da ochenta. Y ahora igual. Lo dividimos. Ese determinante. Entre el delta. Este. Sobre. Menos cinco. Aquí está. Ya está. Nos da los de dieciséis. Sí. Vamos a ver. Este color. Esto. Sí. Este es X. Este Z. Este es Y. Y este es la X. Sí. Y ya está comprobado. Completo. Todo el problema. Sí. Y acá lo tengo en las notas. Aquí está. Hecho con otras operaciones. Primero dice. Cambios de renglones. Cambios de signo. Recommodé todo. P. Al hacer todo el procedimiento. Al final. Aquí nos queda. Bueno. Aquí lo fui haciendo operación por operación. Para que lo vayan viendo. Al final nos queda. 87 quintos. Menos 32 quintos. Y menos 16. Sí. Aquí está con fracciones. Entonces. 87 quintos. De 16.4. Y 32 quintos. Son 6.4. Sí. Entonces. Es la misma solución. Ok. Ya aquí. Bueno. Esto. Está comprobado. Nada más. Con una sustitución. Sí. Y aquí. Ustedes tienen. Más ejemplos. De 3 por 3. Para que los practiquen. En el Excel. Algunos de estos. Se los voy a. Dejar de tarea. Y. Este. Yo les pongo. En este fin de semana. La. La tarea de esta parte. De Gauss-Jordan. En matriz inversa. Y. El lunes. Vemos la fórmula. De la matriz inversa. Pero. Vayan viendo. Los. Los problemas. De las notas. Porque hay de otras dimensiones. ¿Sí? Con 3 incógnitas. Y 2 ecuaciones. O. Más. Incógnitas. Y más ecuaciones. ¿Sí? No necesariamente cuadrados. Ok. Entonces. No tienen dudas. O algo que quieran. Comentar. Si no. Serían todo. Por. No. Profe. Todo bien. Gracias. Ok. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el. El lunes. Sí. Nos vemos el lunes. El lunes.